GG, otra vez. La cagué horrible ahí. La cagué horrible con el pinche gusano, no me tenía que tumbar para nada. Y cuando los jefes te tumban, ahí ese heder se le tarda, un putero en levantarse. Bien, 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 que más decente. Atácame, atácame, perro, atácame. Ahí está. De hecho estuvo bien, me mató en menos de un minuto veinte segundos. Este sí fue un buen comienzo. Este sí fue un buen comienzo, pa' que ver. Valió la pena la reiniciada porque este sí fue un mejor comienzo. Raza, por favor, seis follows más para llegar a los cien, se los pido. Compartan, háganme spam, recomiéndeme a sus amigos, a los amigos de sus amigos, a sus parejas, a sus exparejas, a lo que quieran. Ya casi llegamos, ya casi llegamos, sí, uh. Es música del juego, sí. Todo lo que se escucha ahorita viene del juego, no tengo música de fondo. Nadie que conozco ve Twitch. Díganles, háganse una cuenta nueva, nomás para seguir a este güey. Así, díganles. Así a veces me ayudaron a obtener el afiliado. Unos amigos ni tenían cuenta de Twitch y se lo hicieron nomás para seguirme. Qué madre, ahí me atoré. A ver si quiere. Déjale, digo, mi nuevo amigo. Ah, Cami, ¿cómo que tienes nuevo amigo? Puta madre. Me atoré, ojete. Bueno en el RNG, porque aunque casi me obstruye la salida, no me la tapó. 8-9-6-0. 8-9-6-0, 8-9-6-0. Laralil, laralul, laralatatatara ¿Quién está en el stream y está en el chat? Pues comente cualquier cosa Pregúntenme algo mientras Que al cabo esta parte es más tranquila en el run No pasé tan rápido Que hasta el güey se quedó con el rango de ataque El amigo nuevo es el que te platiqué la otra vez Este, ¿me recuerdas Kami? Porque la neta tengo muy mala memoria Al chile Si, ahora sí es tan amable y si quieres, claro ¿Y el Alfredo? El que me habló por sorpresa Más o menos me estoy acordando Pero... Ay güey, mi mente anda tan concentrada ahorita Que de plano ando en la pendeja Y Kami en de no chingada madre Si te hablé de ese amigo ¿Cómo se le olvidó? Pues se me olvidó O ando demasiado concentrando O ando en la pendeja Una disculpa si no escribo No, Alfredo, no se preocupe Eso sí, cuando les pida que escriban Por lo menos cométanme cosas bonitas Bonais 117 Gracias por el follow Gracias, gracias Se le agradece Tengo una nuez Tengo una nuez Que agarro Que Hedder agarro Puta madre Se me olvidó pasar Mira, es el Ah, gracias Bonais Y gracias Kami por la recomendación que le diste al compa Se le agradece Bienvenido Espero que le guste el canal Espero que le gusten los juegos de terror Y espero que le guste Silent Hill Porque todo eso lo está viendo Y gracias por el lujo Ahora escuchen ese lamento Su primera interacción fueron unos Y no tiene rango Ahora usted, señor Bonais Así como Kami le recomendó para mí Así usted recomiéndeme con gente que sepa que tenga Twitch Vamos a llegar a los 100 seguidores en este stream Adelante, adelante Usted recomienda, usted recomienda Mentiroso Me dijo que no iba a poder Pues siempre si pudo Kami Y se le agradece Vamos, vamos Lleguemos a más gente Vamos a por más Vamos a crear una linda comunidad Comunidad de caballeros Y damas Si es cierto Si llegamos a los 100 seguidores Que tipo de nombre le debo de poner a ustedes Como mi comunidad Le dejo el grupo Suicida Así como el server de Discord O ya creo una comunidad con nombre La chingada Nada más me pasaba Igual no importa Bonais O sea, gracias por haberte pasado Y por el follow Usted antes de que se vaya Deme la recomendación Claro que sí Usted comparta Y el Alfredo No sé Oscar y Lovers No hombre No cambie Eso no Por favor No Lovers No Porque suena muy Muy raro No es mi estilo Yo les digo caballeros y damas Porque a mí me gusta Que me vean como rey Claro que sí Y tener valquirias Y caballeros Porque ustedes son guerreros Por supuesto Así que esto Lo vamos a llamar un reino Vamos a hacer un reino Autoritario Es todo Ahora sí apareciste aquí Es todo Es todo Es todo Es todo Vamos bien Vamos bien Este run ya empezó bien Oscarito Yo soy Oscar y Lovers De corazón El Alfredo No digo mamadas Alfred Vamos bien 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 Este run va chido Paso Llevamos tiempo de oro Pero ahora se viene Una parte que me da mucho miedo Así que por favor Espameen corazones Díganme cosas bonitas Porque la neta El subterráneo No es bonito Ni siquiera hay música de fondo Y pura soledad Alfredo Cálmate por favor Eso no me asusto Aunque no me lo crea Acá a mí no Como que ya me lo esperaba Como que ya me lo esperaba En el momento En que les dije Que el tren Que el subterráneo No es bonito Yo ya sabía Que me iban a canjear El jefe Y pinche perro No pinche perro Te mamaste Te mamaste Te pusiste justo En mi camino Me despido bro Cuídate Gracias Gracias Otra vez Por el follow Gracias por haberte pasado Agárralas 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 Estoy aquí es Y la verdad ¿no...? S todo... Es que me tentas de usar Es que no estoy seguro Tantanto, no me lo yazaste Agárralas ¿Vale? Huevos en dificultad normal y difícil Porque así como ven a ese pinche gordo El güey corre a madres Y cuando corre a madres y no lo ves en la cámara Te saca un pedo cuando te llega O por detrás o por delante Que nomás ves el pinche putazo que te da Ok, aquí si necesito un poco de concentración Porque esta parte Está muy ojete Es todo, pasamos rápido Pasamos rápido, a huevo, a huevo, a huevo A huevo A huevo, si Como dice el fedelobos Soy el mero chingón de este pinche pueblo Soy el chingón de todo Silent Hill A huevo Pinche perrito Me quiere alcanzar el culero Y no me alcanza No me vas a alcanzar, perro No me vas a alcanzar Y ahí la cagué Porque me atoré por unos microsegundos Y aquí también A huevo, no me tumbaron A huevo, no me tumbaron No me tumbaron No me tumbaron No me tumbaron Ya, pasamos ahora a las alcantarillas Buena pregunta ¿Quién sigue en el stream de casualidad? Gracias a las cuatro personitas Que están viendo un speedrun Que me están escuchando Y que me van a escuchar probablemente asustarme o quejarme Ando en fantasma Entendible Y esta parte va a estar ojete Pinches grandulones de mierda Estos güeyes donde te den un cabezazo Te tumban a la chingada Y güey lo tenia enfrente Lo tenia bien cerquitas Este güey Por cierto mi amigo dice que si algún día Quiere a la lover Claro Solo que voy a jugar de puro chill Porque ya sabes Cami Que me estreso cuando las partidas son bien tryhards Como que prefiero ir jugando de chill Otro lamento de estos mamalones No se preocupe Por eso estamos Claro que si Cami Dile también a Ana Dile a tu hermana que Que un día de estos hay que volver a jugar over O sea que yo Voy a volver a jugar con ella Va yo le digo ¿Dónde esta la munición? Pinche gator Agárralas Me tardé Había un putero Intentando agarrar la munición Agárralas No se preocupe No se preocupe Esp Suzday No se preocupe Mi Vale Esta parte también da culo de a madre Y sobre todo con esos gritos de fondo Esta parte es rápida, o sea No ocupas estar caminando por aquí mucho tiempo Pero es que da culo estar aquí En alcantarillas todas oscuras Y obviamente como no sabes lo que hay en el fondo No sabes si va a volver a sonar algo No sabes si te van a aparecer criaturas de repente Te da culo estar aquí, lo que quieres es salir rápido Pero en tu búsqueda de salir rápido Pues no sabes para donde ir Alfredo, este, bueno Creo que andas de fantasma pero andas aquí Este, Sangui nomás Se estuvo jugando over ¿O qué hicieron por allá? Tengo la curiosidad Pues porque obviamente por hacer directo No estuve en el de Sangui Pero pues Sangui se había pasado por aquí un ratito Y tú también Nomás over Está bien Tabut Ese sonido en vez de darme miedo Me da una molestia por pinches Por los pinches enemigos Esos que son como tipo bichos Se llaman péndulos No me jale el insta ayuda ¿Por qué Alfredo? ¿Por qué no le jala? ¿Qué le hizo? ¿Qué le pasó? No carga Chécate si no es tus datos O tu internet No sé si tienes una aplicación Como para checar El nivel de subida y bajada De De los megas Eso te podría ayudar Puta madrera por acá Ya si no Pues chécate Si no se Necesita actualizar el insta Y si no pues ya Paniquiate Y Pasamos Bienvenidos al edificio De oficinas ¿Qué pendejo? Apagué mi internet Eso era Alfredo Entonces eso era Ya me imagino El Alfredo De No jala mi instagram Me apagué el internet Se cancela Hasta aquí mi reporte Joaquín Pero ¿Cómo seguía aquí? Bueno No sea que te estés Acabando los datos De pura casualidad Y si no pues Es que lo hizo un mago Es que fui yo Para no perder Tu vista Hola Sangui Bienvenido otra vez Welcome Welcome Sangui Regresó en efecto Y yo alegre De que esté aquí Seguimos aquí Con el Silent Hill Este speedrun Va bien Pero en el speedrun Nunca tienes que decir Que va bien Porque activas una maldición Donde te empieza a ir mal Así que Me callo Ustedes simplemente Apoyen Sangui Y por favor Yo hasta estamos Creo que A 5 5 followers Para llegar a los 100 Podemos llegar En esta meta Hoy Durante este speedrun Así que por favor Compartan Denme el spam Con la gente Vamos a llegar A los 100 seguidores Claro que sí Afedito Sangui Aquí si mal no recuerdo Era al edificio 5 A este Mero La katana Mejor ya me tomé Mi pafe ¿Qué es eso de pafe? Yo comer Comer sí Pero no es cenado El café Ah es que yo Yo lo leo Todo bien literal Sangui Ya sabe Puta madre No Casi me daba Un cabezazo Este we ¿Qué comimos carito? Unos tacos De discada Me parece Yo me los intenté Hacer Y pues salieron Medianamente bien No me morí En el intento Ya me equivoqué Aquí De discada ¿Qué pensaba Alfredo? ¿Que iba a decir Que iba a decir Tacos de reata ¿Acaso? No, no, no Puta madre Aquí ya me equivoqué Me equivoco en las esquinas Cuando no me hace el trayecto Y me atoro Y eso me hace perder Me hace perder segundos valiosos Pasamos al otro mundo Así que ocupo Ocupo sus mejores halagos Y que digan que me quieran Y me den su amor Porque Llegamos a estas partes Del otro mundo Donde es el infierno Y donde tengo miedo Señor Esas criaturas Bien malditas Que parecen topos Te tumban Y ahí quedaste Piso uno Puta madre Era oro Por el otro lado Y yo me atoro En una pinche pared Piso cinco ahora No hombre Ya lo estoy haciendo bien rápido El run Ya con lo aprendido En el run pasado Ya Ya ando fino Ya andamos elegante Raza Andamos bien A huevo Puta madre Aquí la cagué Tenía que acercarme más No Queda en el rango De donde estos güeyes Te atajan Fue mi error Fue mi error Fue mi error Quedé en un Quedé en un ángulo Muy mal posicionado Ese güey Si se mamó Ese güey Me esquineó Como camper Como un camper Todo enfermo O el S No jala mi internet Valió madres Vámonos a la verga De aquí Ya 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 F Alfredo En efecto F Ese maldito Me está tapando La pinche entrada Esos son los peores Enemigos Del Silent Hill 3 Esos güey Porque aparte Están en el suelo Y siempre te tumban Tu fuego eres No me carga el directo No Fedo No No se vaya Dele un putazo al modem Para que le cargue Paso Ya terminamos El edificio De apartamentos Uy Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Vamos bien Vamos bien Pero no me tengo que confiar 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 es bueno Pero No confiar es mejor Confiar Brushos No, no se va a olvidar 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 near No se va a olvidar Del聊 No se va a olvidar Do you know Are you going to be eller No se va a olvidar ¡Gracias! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Deja relincio el teléfono, adelante Alfredo Y aquí se me tardé más O sea, ahora sí que me tardé mucho en la sección del misionero Pero ya pasamos Sigue la parte más culera del hospital Así que pido por favor que digan que me quieren mucho Por favor Ocupo sus mejores halagos Ocupo sentirme querido Esta música me gusta, es como tranquila, como relajante Como que si estuviera en un lugar solo con estas neblinas sin las criaturas Obviamente con esta música de fondo sí me relajaría ¿Cómo drogarse sin estupefacientes? ¿Qué pasa si estuviera en un lugar solo con esta música? ¿Qué pasa si estuviera en un lugar solo? ¿Que podría seguir en un lugar solo? ¿Qué pasa si estuviera en un lugar solo? ¡Las enfermeras del miedo! Puta madre, agarré algo de más, pero no importa Me tardé ahí ¡Esa enfermera trae fusca! ¡Esa enfermera es de Catepec! 0913, entre más me la mamá más me crece ¡Pinche enfermera me esperó justito afuera de! ¡De la entrada! Algo se escuchó que hasta lo sentí en mi oído Y creí que había una persona aquí en mi cuarto Aquí a mi lado 3679, 3679, 3679, 3679, 3679, 3679, 3679 ¡Pinche enfermera! ¡Pinche enfermera! ¡Pinche enfermera! Puta madre, ya me equivoqué Otra enfermera de Catepec en 3, 2, 1 De hecho vi que como voy tan a madres La enfermera de Agüevo tiene que aparecer ahí Pero como voy tan rápido El juego la spawneé en ese exacto momento Lo voy a estar viendo en la tele por si no escribo Muy bien Kami, para que se asuste con más potencia Porque ahora vamos a la versión más aterradora del hospital ¡Pinche enfermera de Agüevo! Puta merayage me equivoqué ¡Suscríbete al canal! Ok, el hospital del otro mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi me tumba el hijo de la verga! Piso 1 Por aquí no era, me equivoqué Para que no nos dañe la de Catepec Pero ahora para que no me tome ese güey Buena, buena, no me pingo ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5... 6 Y ya, Hospital GG Y ya, Hospital GG Why did... Alfredo, ¿sigues ahí? Si funcionó el reiniciar el teléfono, ¿volviste a la vida? De pura casualidad Y ya, Hospital GG Creo que sí Mira, si andas por aquí Si estás vivo Mira, si andas por aquí La general ya se me está cansando Ya se me está cansando Y el parque de atracciones Ya estamos en el parque Ya estamos en el parque, chavales Y ese güey donde me obstruye aquí ¿Cómo que no se tumbó? Es todo, no me obstruyó, no me obstruyó Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Me equivoqué? Esta parte consume tiempo de ahuevo Así que ni modo We're so glad you came No me obstruyó, no me obstruyó No me obstruyó, no me obstruyó No me obstruyó No me obstruyó Mi suicidio Eso es Danny Hola Danny No tienes hasta la madre, Danny Pero bastante amigas Pero muy amigas Como puedes ver Él estaba tan contento Y era tan contento Él estaba tan contento Su hogar es Nueva Orleans Pero él vino aquí Una persona con su hogar Después de lo primero Luzando su camino Oh, tal vez lo podías saber ¿Dónde está el camino a la Cielo? Esta mansión es bastante vieja Por favor, estoy muy disculpado El lugar... Olero. Sé que me quiero morir, pero no me intentes matar así. A ver si tuve la salida. No, no la disfruté. Se me equivocó, se me equivocó. Se me equivocó. Se me equivocó. Tengo que concluir con ellos. Me equivocó, por ahí no era. De este sí me acuerdo. Hay que desbloquear la puerta, pero... Me atoré con un poste. Estas balas de escopeta me cierran. Creo que son las que he olvidado. Estas balas metros de escopeta me cierre a calma. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La última Ya, cinco Fuga Fuga de aquí Fuga de aquí ¿Cuál fue el mal que yo le hice? ¡No, usted no, Camille! No se lo dije a usted, además lo dije en masculino Si se lo hubiera dicho a usted, hubiera sido en femenino Puta madre, la otra pinche puerta Ay, güey, ¿qué se escuchó? Si, al fondo sí, 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 sí Perdí segundos pero nomás quería verificar A ver, si mal no recuerdo El ojo El colgado El ojo La luna Y está aquí ¡A huevo! ¡Llevamos al final, llevamos al final! ¿Sí se fue el Alfredo? Yo creo que sí ¿Alfredo, andas por aquí? Final, final, final Y se marchó La tengo que curar ¡Tiempo! ¡Menos de una hora! ¡A huevo! Como ahí dice Hay que matar a Dios Pues hemos matado a Dios Me siento como Heather, la neta Ya se acabó Es el final ¿Es el final? Creo que es el final De todos los créditos Ahorita no entiendan el contexto Porque es demasiado triste Así que mejor Acabemos Ay, qué bonita canción Una joyita de Soundtrack en efecto Claro que sí Claro, claro que sí Perdón Los que hicieron el port de PC Simón Y en tiempo de juego Fue 48 minutos 3 segundos O sea Tiempo real 59 minutos 12 segundos Tiempo de juego 48 minutos 48 minutos 3 segundos A huevo Sí Soy el pinche chingón De aquí ¡Gracias! ¡Gracias!